Lee mi escrito a la derecha de este video que fue inspirado en Juan capítulo 1. El verbo era Dios, si lo crees predícalo con tu voz. Todas las cosas por él fueron hechas y por él mismo todas serán desechas. La vida era la luz de los hombres, no te asombres, la luz en las tinieblas resplandece. La oscuridad del alma desaparece, las tinieblas no la comprendieron, de él se desatendieron. Juan no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Cristo es la luz verdadera, quien ayuda al que le espera. Y alumbra al que viene a este mundo, para quitarle lo inmundo. El mundo no le conoció, de su fe siempre se desvió. A lo suyo vino, pero no le conocieron. Antes ellos lo agredieron. A todos los que le recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, para hablar con su voz. A los que en su nombre creen, aunque no lo den. Los cuales no son engendrados de voluntad de varón. De Dios es su corazón, vimos su gloria y por ello contamos su historia. Vimos su gloria y por ello contamos su historia. Lo que Dios quiere es que cuentes la historia de Jesucristo. Gloria del Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, sin ninguna falsedad. Juan dio del testimonio, no como el Papa que es un demonio. De su plenitud, tomamos todos gracia, que aleja nuestra desgracia. La gracia y la verdad, por Cristo fueron hechas. ¿Por qué, por qué lo desechas? A Dios nadie le vio jamás, y Él en Cristo te da la paz. ¿Tú quién eres? Preguntaron a Juan, y lo mismo a ti te dirán, los necios quienes te desecharán. ¿Qué dices de ti mismo? Te preguntan con cinismo. Yo soy la voz del que clama en el desierto a los de espíritu muerto. Endereza el camino del Señor. No viva sin su favor. En medio de ustedes está el que no conocen. Por ello le desconocen. Del cual no soy digno de desatar la correa de su zapato. Ni siquiera de lamer sus pies como un gato. Mira al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Él te quita lo inmundo. El Espíritu descendió del cielo como paloma. Solo Cristo tus maldades doma. Él bautiza con el Espíritu Santo y te cubre con su manto. Dos siguieron a Jesús listos a cargar su cruz. Andrés encontró a Simón y le habló de Cristo de corazón. Felipe dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés. Bendito tú si en Cristo crees. Bendito tú si en Cristo crees. De Nazaret puede salir algo bueno. Te pregunto. El necio ve en Cristo solo veneno. He aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Cristo te recibe sin ningún regaño. El gozo de Cristo y su paz en ti tendrás. Cosas mayores que estas verás. El gozo de Cristo tendrás en ti y su paz. Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que las verás. Cosas mayores. Cosas mayores. estás mayores que están viviendo en algún momento. Cosas mayores que las palabras advertirán.